Jim Baitai, la unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina, nuevo Mazda CX-5, Jim Baitai, drive together. Hoy nos encontramos frente al monumental Castillo de Valderrores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana, veraniego el que tenemos una vez más por delante. Y vamos a ver por qué después de un verano en el que están siendo protagonistas semanas de intenso calor, también han sido protagonistas las tormentas. Lo cierto es que vamos a tener un poco de todo durante este fin de semana. La tónica predominante va a ser el sol y el calor que, aunque moderado, va a hacer que se superen los 30 grados en gran parte del Bajo Aragón Histórico. Incluso en zonas próximas al Valle del Ebro, junto al río Ebro, localidades como Caspe, Ijar, Azaila, incluso Alcañiz. Puedan llegar a los 35 grados. Eso sí, va a haber un poco de todo, como les digo, porque van a producirse tormentas. Esta próxima tarde va a haber tormentas otra vez que van a afectar a cualquier, o pueden afectar a cualquier punto del Bajo Aragón Histórico. No serán generales, pero sí que allí donde descarguen pueden ir acompañadas incluso de granizo y ser localmente intensas. Mañana sábado más de lo mismo, mañana soleada o con cielos parcialmente nubosos y por la tarde crecimiento de nubes de evolución que pueden dar lugar a esas tormentas que, como decimos, no serán generales, pero sí que allí donde descarguen pueden hacerlo con cierta violencia y aparato eléctrico. Y el domingo sí que parece que las tormentas se extenderían, serían más generales, afectarían a grandes áreas del Bajo Aragón Histórico, sobre todo en la segunda mitad del día, aunque, como les digo, amaneceríamos con sol. Pese a que estamos poniendo un poco de énfasis en las tormentas, lo cierto es que en la mayoría de las localidades el ambiente que predominará será de cielos despejados, ambiente soleado y, eso sí, caluroso, con unas temperaturas mínimas que, ya lo han notado, también han descendido ligeramente. Y nos despedimos con un refrán que, precisamente, hace referencia al tiempo que vamos a tener este fin de semana, en julio. Aunque escasas, muy violentas son las tormentas. Que pasen un feliz fin de semana. Jim Baitai. La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Nuevo Mazda CX-5. Jim Baitai. Drive Together.